bendiciones a todos ustedes en el nombre de jesucristo les tengo a ustedes una excelente noticia a partir de este agosto 8 de agosto comenzaremos una nueva programación un cambio de cristo libera de este ministerio de liberación cristo libera que va a pasar a partir del sábado 8 de agosto de 8 a 9 de la mañana comenzaremos y todos los sábados comenzaremos y conferencias de liberación y además vamos a hacer liberaciones masivas así como escucho vamos a hacer oraciones para toda persona que esté conectada en ese momento a nuestro canal de televisión vamos a hacer lo que es oraciones de liberación usted va a ser sanado va a aprender muchas cosas sobre liberación las puertas de entrada demoníacas cuáles son de buenos más comunes qué tratan ellas usan ellos muchas cosas muchas cosas sobre liberación muchas cosas sobre las liberación vamos a ver el poder de dios ahí también vamos a ver el poder de dios ahí es necesario quienes van a estar en esas conferencias en esa conferencia va también personal roir muñoz y muchos de nuestros líderes que están ya hacen liberaciones a nivel mundial de japón varios pastores ya sin liberaciones vamos también estar ahí orando por usted así que desde ya empiecen a decir a su comunidad a su familia a sus líderes o iglesias pastores que se reúnan ese día pero antes ese día porque vamos a practicar vamos a hablarles sobre liberación y vamos a hacer oraciones de liberación así que también gente enferma y va a haber gente enferma y va a estar sanada por el poder de jesucristo así que los esperamos ahí él recuerden este sábado no perdón el próximo sábado 8 de agosto de 8 a 9 de la mañana hora se hará washington que la misma hora de california así que usted puede encuadrar vayan cuadra en su horario y su reloj para ese día de 8 a 9 este vídeo es posible que lo estén viendo mucha gente de youtube ok dónde va a estar el informe en dónde va a estar esa esa ese canal de televisión va a estar colocado incluso abajo del vídeo bajo este vídeo va a colocar información pero también va a estar este vídeo para estar con el canal de televisión va a estar ubicado en nuestra página de internet cuál es nuestra página de internet cristolibera punto org www cristo libera punto org ahí dice canal de televisión hay usted ese día se conecta ahí prenderlo ahí es una televisión normal usted puede y usted va a ver ahí incluso va a tener la oportunidad de hacer preguntas así como escucha va a hacer preguntas comentarios ahí porque vamos a estar en vivo eso va a ser en vivo en vivo así que los esperamos ese día a todos te bendiciones chao aleluya